La noche en la isla, noche en la isla, 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 isla. Toda la noche he dormido contigo, junto al mar en la isla. La noche en la isla, la noche en la isla, 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 isla. Tal vez muy tarde nuestros sueños se unieron en lo alto, por el fondo, fondo. Arriba como ramas que un mismo viento mueve, abajo como rodas raíces que se tocan. Tal vez tu sueño se separó del mío, y por el mar oscuro te buscaba. Como antes, cuando aún no existías. Cuando sin divisa te navegué por tu lado, y tus ojos buscaban lo que ahora... Amén. 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 escondidos y convueltos, y al despertar de pronto, en medio de la sombra, mi brazo, rodeaba tu cintura, y la noche en el sueño pudieron separarme, como cantada por una cruz, y el olvido contigo, que al despertar tu boca, Lamia de tu sueño, de amor de tierra, de alma querida, de alma cerrada de tu vida, mi vestida, tu beso, tu beso, tu beso. Mojado por la aurora, como si me llegara el mar que nos proteja. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.